El Festival Son para Milo es uno de los encuentros culturales más importantes de música tradicional mexicana que se realiza en la Ciudad de México. Este proyecto autogestionado es reconocido por asumir el compromiso de promocionar el patrimonio tangible e intangible de la nación y mantener vigentes los valores que nos dan identidad como mexicanos. Es un movimiento cultural que tiene como finalidad fortalecer, promover y difundir diversos elementos culturales que poseemos en nuestro país. Entre ellos el eje principal es la música, las artesanías, la gastronomía, la danza y todo lo que se teje alrededor de lo que es nuestro patrimonio cultural tangible e intangible. Nació hace 17 años como un homenaje y reconocimiento a la trayectoria del profesor Hermilo Rojas Aragón. Al equipo de colaboradores se fueron sumando grupos musicales, artesanos, gastrónomos y especialistas en temas relacionados con las tradiciones. Hace cuatro años decidimos que también tenía que ser conocido en otros ámbitos y pues bueno Milo ha tomado ya ahora una forma itinerante y que tiene como otro de sus propósitos llegar a otras comunidades, a otros ámbitos, a otras delegaciones, a diferentes tipos de público para que bueno se acerquen a lo que es todo esto que te hablaba de nuestros elementos culturales, musicales, dancísticos, gastronómicos y artesanales. El evento se convierte en un espacio de convivencia para todos aquellos que se sienten identificados y atraídos por nuestras costumbres y tradiciones en donde el público actúa de manera interactiva bailando los zones de las distintas agrupaciones que se presentan en tres escenarios. Actualmente a lo largo de estos 17 años utilizamos cuatro días para darle cabida a un promedio de 110 grupos que se reúnen para mostrar pues su talento como te lo decía o sus interpretaciones musicales de los diferentes géneros del país. Es nuestro eje principal los músicos tradicionales pero también por supuesto tenemos la apertura para que todos aquellos difusores de la danza tradicional mexicana también se den cita y pueden ser partícipes de los escenarios que nosotros tenemos. El festival también cuenta con actividades para todo el público que van desde talleres encaminados a transmitir los saberes de los artesanos, muestras gastronómicas y conferencias. La gente puede ir a expresarse a través de la música, a través de la danza, a través del movimiento que nos permite en cierta forma encontrarnos, reencontrarnos como mexicanos, aprender, apropiarnos de nuestra riqueza musical, tancística, también para fortalecer lazos de amistad, de fraternidad, de igualdad y de una participación tan amplia que nosotros creemos que hace que reconozcamos y nos reconozcamos como un país muy rico en tradiciones. Con información de Caroline González e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.